Me tratan del todo gacho porque tengo corazón Sin embargo no hay muchacho como yo en el batallón Y que lo diga mi cabo a ver si soy hablador Cuando en el principio me acaban las botellas llenas de licor Y si estoy borracho y qué A no oír de la imporrutanada Quiero saber el por qué yo regreso a mi cuartel Verde, blanca y colorada es mi bandera tricolor Este Juan atravesado le ha brindado su valor Y ahora te daría mi sangre la pura verdad de Dios Y hay de aquel que me la manche porque yo Velo de mi dedos y si estoy borracho y qué A no oír de la imporrutanada Quiero saber el por qué yo regreso a mi cuartel Ya me voy a mi cantina para echarme mi jalón Es nomás aquí en la esquina para salir compadre Y que viva el chingrito ya después que viva yo Y que viva mi amorcito y que muera todo el mal humor Y si estoy borracho y qué A nadie le importa nada Quiero saber el por qué yo regreso a mi cuartel